Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartir mi experiencia probando un ácido de prueba de oro, que me costó solamente 0.99 euros en Aliexpress. El paquete vino de China e incluía en el precio una piedra de toque y unos guantes. Antes que nada, quiero destacar la importancia de usar guantes y mascarilla al manipular ácidos de prueba de oro, ya que son productos químicos muy fuertes que pueden afectar tanto la piel como las vías respiratorias. Yo voy a utilizar estos, pero son más recomendables los de látex. Con esto aclarado, continuemos. Esta es la piedra de toque, aquí es donde se frotan las joyas para aplicarles unas gotas del ácido. La botellita del líquido es de cristal y su tamaño es de 3 mililitros. Ahora sí, pasemos a las pruebas. Te recomiendo que veas todo el vídeo, ya que mientras hago las pruebas y muestro cómo se deben ver las huellas con este ácido según los quilates de la joya, también iré compartiendo información que quizás desconozcas. Comenzaré rayando en la piedra algunas joyas de oro 18 quilates. Mientras tanto, voy a explicar qué son los quilates de oro. Los quilates del oro son una medida de su pureza, donde 24 quilates representan el oro puro. Por lo tanto, cualquier joya por debajo de 24 quilates está mezclada con otros metales. Por ejemplo, el oro 18 quilates, también conocido como oro de primera ley, contiene 18 partes de oro puro y 6 partes de otros metales, de las 24 que componen la aleación. Esta proporción de pureza también se puede expresar en milésimas, por eso muchas joyas de oro de 18 tienen el grabado 750, indicando que 750 de cada mil partes de la aleación son oro puro, lo que corresponde al 75% del peso total de la pieza. Estas mezclas o aleaciones se hacen por varios motivos. Primero, para conseguir una mayor dureza del metal, ya que el oro de 24 quilates es demasiado blando y maleable. Segundo, para poder crear oro de otros colores. Y tercero, para reducir el coste, puesto que al mezclar el oro con otros metales menos costosos se obtienen joyas más asequibles. Es importante aclarar que el sistema de mercado en milésimas no es exclusivo de las joyas de oro fabricadas en Italia. Esa información es errónea. El grabado en milésimas se utiliza en toda Europa y en otras regiones del mundo como un estándar para identificar con precisión la pureza de los metales preciosos como el oro, la plata y el platino. La forma correcta de hacer esta prueba es con la piedra apoyada sobre la mesa, como se muestra arriba a la derecha. Yo lo hice de esta manera para hacerlo frente a la cámara. Quiero conserverse el hilo de humo que desprende el ácido. Por eso es recomendable usar mascarilla al manipular este tipo de productos. Así como se deben ver las marcas del oro de 18 kilates al aplicar este ácido, deslo en cuenta por si decides comprar este líquido para probar alguna joya con dicha pureza. Como puedes observar, no es necesario hacer grandes rayaduras con las joyas como se suele ver por ahí, donde las frotan en la piedra como si fueran tizas en una pizarra. Debo mencionar que aunque se dice que todas las joyas de oro tienen el grabado de pureza, esto no es de todo cierto. Muchas joyas antiguas fabricadas antes de que se implementaran las regulaciones que exigen el sello de pureza no tienen ese punzón. Por ejemplo, este anillo es de 18 kilates y no tiene ningún sello. Según he oído, esta ausencia se debe a que en ciertas épocas no se marcaban para evitar los aranceles de importación. Este es el anillo de 18 kilates que utilicé en el vídeo sobre cómo identificar un anillo de oro por su sonido. Ahora probemos el líquido con el oro de 14 kilates, también conocido como oro de segunda ley. Su número en kilates indica que de las 24 partes de la aleación, 14 son de oro puro. En términos de milésimas, esto equivale a 585 partes de mil, lo que significa que el 58.5% del peso total de la joya es oro puro y el otro 41.5% está compuesto por otros metales. Para responder a la pregunta sobre las ventajas y desventajas entre el oro de 18 kilates y el de 14, lo explicaré brevemente. Las joyas de oro de 18 kilates, al tener un mayor contenido de oro puro en su aleación, son más valiosas. Su color es más puro, intenso y dorado. Sin embargo, esta alta pureza las hace notablemente más blandas y susceptible a golpes y rayaduras, por lo que requiere más cuidado en comparación con las de 14 kilates. Bueno, las huellas de 14 kilates han sufrido una pequeña alteración volviéndose rojizas. Eso es porque el ácido es más fuerte que el que se utiliza para el oro de 14. Pero lo importante es que no las borra, por lo que este ácido también nos sirve para comprobar el oro de 14 kilates. Ahora probemos con el oro de 19 kilates, mientras explico el contenido de pureza de ambos. Estas dos opciones son menos puras, lo que las hace más duras y al mismo tiempo más económicas. El oro de 10 kilates contiene un 41.67% de oro puro en su aleación y un 58.33% de otros metales. Por otro lado, el oro de 9 kilates contiene solamente 37.5% de oro puro en su aleación, es decir, 375 milésimas de mil, la mitad que el oro de 18 kilates. Editando el video me di cuenta de que esta última prueba no se aprecia correctamente, por lo que he decidido repetirla con un enfoque más cercano, ya que es muy importante de que veas los resultados con claridad. Un punto negativo de este frasco es que no viene con un gotero, y aunque el agujero que tiene es bastante pequeño, un descuido podría provocar que se derrame mucho líquido. Y aquí tenemos los resultados de la reacción de estas dos purezas frente a este ácido. Para verificar la pureza del oro en una joya, lo habitual es utilizar ácido específico correspondiente a sus kilates. Sin embargo, si no quieres gastar en esos kits, este líquido puede servirte junto con este video, ya que he ido mostrando cómo deben verse las huellas con este ácido según los kilates de las joyas. Por si decides comprarlo, más adelante explicaré cómo buscarlo en Aliexpress. Antes tenemos que probarlo con joyas falsas. Para ello voy a utilizar dos piezas marcadas con el sello de pureza, una con el 14K y otra con el 18K. Ambas piezas las compré en eBay a diferentes vendedores de China por menos de un euro. ¿Por qué doy estos datos? Porque quiero que sepas que el mercado está repleto de piezas baratas marcadas con sellos de pureza. Y aunque algunos vendedores son honestos y las venden a precio acorde a lo que realmente son bisutería, también puede haber vendedores no tan honestos. Así que mucho cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Bueno, esta última prueba confirma que este líquido sí funciona para comprobar oro. Y por el precio que tiene merece la pena comprarlo. Te muestro nuevamente las huellas de 19 kilates y nos vamos directamente a la página de Aliexpress. Quiero aclarar que no estoy colaborando con nadie. Simplemente lo hago porque me pareció interesante compartir esta información. Así que te pido que si te está ayudando el video me dejes tu like. Para encontrar el líquido con ese precio tan económico debes buscar dentro de Aliexpress. Si lo buscas desde Google es muy probable que te muestre los que venden en Amazon, que son los mismos pero cuestan más. Una vez dentro de la página escribe en el buscador ácido de prueba de joyería de oro. Encontrarás algunos más caros que otros, algunos con envío gratis y otros no. Si no te muestra en primera línea los más económicos donde dice precio, tienes la opción de organizar de menor a mayor y viceversa. Ten presente que ellos cambian los precios continuamente. Si no te convienen los precios que encuentras a la primera, vuelve a mirar otro día. Me encantaría saber qué te ha parecido el video y si te ha resultado útil. Así que no dudes en dejarme tu comentario. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas. Y si ya lo estás, muchas gracias por tu apoyo. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.